Nosotros estábamos en los camiones, estábamos con mi jefe y los otros tres muchachos que trabajan acá y vemos que pasa una camioneta, una Ranger gris y un muchacho corriendo enfrente, ¿viste? No iba tan rápido, iba a medio al trote el tipo. Y el de la camioneta por allá, cuando doblan en la curva, nos venía tocando bocina allá, como alertándonos. Cuando vimos que el de la camioneta se mete en contramano, nosotros salimos por acá derecho corriendo loco con otro muchacho y le cortamos el paso, entonces él se tuvo que subir al intercambiador. Cuando se sube al intercambiador, mi otro compañero sale en la moto, da la vuelta, lo engancha arriba del puente, a él no le quedó otra más que bajar y apenas bajó, nosotros ya estábamos del otro lado con el muchacho que iba a pie conmigo. Lo vimos que tiró una voz a una campera y siguió corriendo para donde está Vialidad y Provincial. Y ahí se metió dentro de una chacra. Cuando se mete dentro de la chacra, que nosotros ya habíamos subido a la camioneta, íbamos en camioneta, lo vemos que estaba saltando un alambrado, entonces nos bajamos y seguimos a pie. Y mi jefe con la camioneta dio la vuelta, lo fue a buscar del otro lado. Y bueno, nos metimos con mi compañero, lo habíamos corrido 600, 700 metros, cuando le perdimos el rastro, saltamos un alambre que había y lo encontramos, estaba acostadito abajo de un monte escondido, así que ahí lo pudimos agarrar y lo trajimos de vuelta hasta la ruta y justo ya habían llamado a la policía, así que justo llegó la policía. Le robó un camionero, sí, cuando llegamos acá de vuelta al taller, estaba el camionero y nos enteramos que le había roto el vidrio. El camionero había bajado justo a la estación a comprar unas tortas y no sé qué. Y bueno, le robó el vidrio y le sustrajo efectivo que tenía para el grosado y más o menos 500 mil pesos. Cosas que pasan y... Ah, sí, se dio, lo vimos, no nos quedó otra que salir a ayudarnos. Primero tampoco sabíamos si es que había robado un camión a las cuestiones de servicio, porque nosotros vimos que el tipo corría nada más. Pensamos que llevaba una bolsa con torta frita, porque era una bolsa blanca y se veía algo marrón adentro. Nosotros pensamos que era una bolsa con torta frita. Pero bueno, cuando vimos que el muchacho que lo corría estaba tan desesperado, fue como que salimos corriéndolo hoy y ni pensamos.